Yo sé que están siempre conmigo Que me acompañan, que tengo amigos Que saben bien lo que me cuesta tocar un sueño Que me sostienen en cada empeño Sé que ahí están, que son mi abrigo Que me dan fuerzas, que tengo amigos Que me llevan a lo más alto Como al gaviota Que vuela libre Que no se compra Yo sé que siempre tú Estuviste en mis horas En mi desconsuelo, en mi soledad Yo sé que siempre están conmigo Un amor que no se esconde Que sé muy bien que es de verdad Yo sé además que siempre estuviste tú La vida es como un teatro Que a veces cuesta Interpretar, interpretarlo Pero ustedes me llevaron Como al gaviota Que vuela libre Un amor que no se esconde Que no se compró En mi desconsuelo, en mi desconsuelo, en mi soledad Yo sé que siempre están conmigo Yo sé que siempre están conmigo No importa dónde Un amor que no se esconde Que sé muy bien que es de verdad Yo sé además que siempre estuviste tú Yo sé muy bien que estás junto a mí Perú